Queda muy en claro cuánto de este informe afecta, afectaba y hubiera afectado el futuro de los argentinos. Y si uno entiende la información pública, como muy bien nos explicaba Damián, en términos concretos, sustantivos, centrales, no para desmerecer otros, no para desmerecer el control de gastos, las agendas u otras cuestiones, pero centralmente como la información que tenemos que tener todos los ciudadanos y las ciudadanas para entender las acciones del gobierno, para poder controlar las políticas públicas del gobierno, qué mejor ejemplo que lo que acabamos de escuchar y que todos los ciudadanos y ciudadanas van a poder ver en este informe. ¿Cuánto de lo que acá nos hablaban, de lo que acá nos decía y nos explicaba Axel, afectaba un patrimonio simbólico, material, concreto, de todos los argentinos? ¿Cuánto tenía que ver con ver cómo una empresa, mientras hacía maravillosas campañas publicitarias, cada vez descubría menos, investigaba menos, invertía menos, producía menos y a la vez ganaba más plata? Me parece que el informe Mosconi presentado en estas condiciones se entronca en los grandes informes que han hecho historia. El informe de Bialema César, la situación de la clase obrera, el informe de la ITA, el de la CHADE, y creo que este, según se anunció, es pie de otros nuevos, deuda externa, el informe Ratenbach, y no digo corona, digo es un jalón más en una política activa de acceso a la información pública, ha venido teniendo el gobierno, a veces de modo imperceptible, con leyes a las cuales no se les ha prestado atención, como la ley que ha obligado a difundir todas las leyes secretas que existieron en la Argentina, o el propio decreto de acceso a la información pública del año 2003. Digo, son reglas que aparecían en leyes que no son específicas, junto con políticas activas del Estado, como la información que se fue dando en la cuenca Matanza-Riachuelo, en materia de información ambiental, o del mismo modo con la información que se fue dando en el caso de Botnia. Las plataformas en las cuales hacer accesible la información, está claro, no es el boletín oficial, pero no es por voluntad de este gobierno, digo, la publicación del sector de gobierno no alcanza con el boletín oficial. Esa idea tiene que ver con la época en la cual la libertad de expresión era pararse en una esquina y gritar, y hoy los medios de comunicación tienen un rol preponderante en eso. Y acá me parece que hay una apuesta, una plataforma nueva, ya sea vía web o ya sea distribución de bibliotecas populares, en las universidades, tomar esto como material de estudio concreto, aportarlo en términos de registros historiográficos, lo que va haciendo a la construcción de un, no le llamaría tanto un modelo de país, sino un modelo de cómo se gestionan los datos que no estaban en acceso público, que estaban en manos de una empresa que depredó el país. Gracias.